Así es, lamentablemente no pudimos conseguir los tres puntos, pero en general creo que se hizo un buen cometido, obviamente los partidos se ganan con goles, pero que a la tranquilidad de que se mejoró bastante, tuvimos bastante rotación del balón, tuvimos llegada, así que creo que en el próximo partido tenemos que tener una tranquilidad arriba para tratar de definir los partidos. ¿Y tratar de entrar concentrados y no dormidos como lo hicieron en Coquimbo? Sí, nos costó un poco acomodarnos, después que no hicieron el gol creo que fue todo de Correloa, lamentablemente como dije anteriormente nos pudimos convertir, pero tenemos que tener esa cuota de tranquilidad en el área de arriba. Aquí debe ser totalmente distinto, si es cierto no van a valer mucho la forma de jugar porque se jugó bien, pero más intensidad sí para aprovechar el tema de la altura, el calor, ahogar a los rivales. Sí, como lo hemos venido haciendo, hemos estado trabajando en eso, creo que tenemos un equipo muy bueno que con el balón hace cosas muy buenas, así que esperar a hacer un buen partido en conjunto para así tratar de conseguir los tres puntos que necesitamos. Por ahí el profe dijo en su oportunidad, cuando comience el campeonato, cuando juguemos de local, vamos a jugar con tres delanteros. ¿Se abre una pequeña posibilidad para ser titular el día domingo? Ojalá, pues ahí estoy esperando mi posibilidad y si me toca, bienvenido sea para tratar de ayudar al grupo y obviamente ganar. ¿Preocupa la falta de gol o están tranquilos porque se han generado las situaciones? No, tranquilo, estaríamos preocupados si no las generamos. Generamos bastante llegada, lamentablemente nos faltó esa cuota de tranquilidad, pero sabemos que tenemos dos goleadores arriba como el Paraguay y Monreal, que sé que este campeonato va a andar muy bien. José Luis, ahora un partido local, ¿es relevante e importante no perder ningún punto acá en casa? Sí, lógico, sabemos que es nuestra localía, esperemos que la gente nos apoye para tratar de estar peleando arriba y viene un rival que es bastante complicado y espera que se haga un buen comitivo. Iberia, terminó empatando de local, es un equipo que está bien armado, ¿no cambió mucho el año pasado? No cambió mucho y tiene un técnico que trabaja muy bien, lo he sabido por otros compañeros y también tiene un buen equipo, armaron llevar a algunos jugadores y con la base del campeonato pasado creo que tiene un muy buen equipo y esperar que contravestemos lo bueno de ellos contra lo de nosotros.